Yo tengo talento de hacer que lo que me imagino se ve Y ahora que soy un cielo, ahora es demasiado bien, sé que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Tú me enteras de nubes, 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 y activo bajo mi ombligo Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Siempre me dio mi pura lluvia, es un mundo loquito Yo sé que te gusta, más que un primer río de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, ese va tu fuego, un trozo de cielo, ese es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía, mía Siempre me dio mi pura, mía, 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 mía Esta noche soy tuya, tuya, solo esta noche eres mía Que te guste, ya estaría, mía, mía, mía Que te guste, ya estaría, mía, mía mi耶 Que te guste, ya estaría, mía, suerte, y salida Loño, que te guste, ya estaría Gracias por ver el video.